Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches chicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Civilization VI, donde en el capítulo anterior habíamos conseguido Río de Janeiro y Candy. Bueno, mi intención es seguir atacando aquí lo antes posible. Así que sin más, vamos a pasar turno. Vamos a pasar turnito. Así también. No, hijo, no. No, hijo, no. Está muy bien hecho el pelo, ¿eh? El pelo sí está guapo, tío. Vale. Vamos a ver. Con esto también conseguiríamos aquí algodón. Que está muy bien. Vale. ¿Quién espera órdenes? ¿Tú esperas órdenes? Pues mira, sal para afuera. Y te fortificas hasta curarte que estás reventadísimo. Bueno, tú te vamos a ascender. Carga 7 combates contra unidades en distritos. Al defenderse contra ataques a distancia. Yo creo que mejor barda ahora mismo. Bueno. Atacos a distancia siempre hacen mucho daño. Vamos a hacer eso. Y vamos a empezar, pues, en cuanto estemos, voy a empezar a subir para arriba como un loco. Vamos. Vamos. Hostias, macho. La Virgen Santa, ¿no? Vale. Entonces, mira, mejor... Vale. Vamos a ver. Mira. Mejor vamos con este. Vamos a seguir subiendo para arriba. Nos llevamos un cañón también. El Pantanal es la planicia aluvial intertropical más compleja del planeta y posiblemente la zona del mundo menos conocida. Pues posiblemente. Yo no sé ni lo que era el Pantanal. Bien. A ver. A ver. ¿Qué me recomiendas? Bien, hombre. Sí, señor, ¿eh? Me recomiendas una locura de cosas. Bien. Tenemos aquí vino. Tenemos aquí pescado. Es que ya está hecho, ¿sabes? Dinero, ¿cómo vamos? Vamos a mirar. A ver si compro esta casilla. O esta. Tenemos también ovejas. Estos caballos aquí. No voy a ir a por ellos. Y este vino. Hostia. Vamos a ver si... Comida, 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 mucha producción. Pero comida, lo que es comida... A coger el pescado este. Y a vosotros os voy a mandar aquí. Directamente. ¿Ya no tienes tiro? Pues entonces te vamos a... Movimiento visual. Clarísimo, vamos. ¿Quién más? Vale. Otra vez vosotros vais a seguir avanzando. ¿Cómo? ¿No me dejáis? Bueno, pues... Por aquí. Vosotros un turnito aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha vuelto loco, tío. Lo habéis visto igual que yo, ¿no? Bueno, a ver. Venir de aquí. Joder, macho. Con los turnitos, eh. Siguiente turno. ¿Qué pasa? La cena necesita alimentos. Fortaleza. Fortaleza, fortaleza. Candy está súper lejos. Pero podría embarcarlo por aquí, tal vez. Comprando está casi... No. Haciendo aquí una mejora. ¿Cuántos tengo? Tengo solo uno, tío. Cago en la madre del cordero. Vale, necesitamos construir un constructor con alguien. Bien. Ya mismo, eh. Ya mismo. Venga, seguimos pasando turnos. Venga, devuélvemelo rápido. Pues para ti y los tuyos. Es alentador encontrarse con alguien con tanta devoción como yo. Sí, sí. Ya te voy a decir yo la devoción. Luego te los cuento. Más tarde. Más tarde te cuento la devoción. Bueno, vamos a asomarnos. Que por aquí alguien pillaremos. Por ejemplo. Acércate aquí. Pero vamos a debilitarlos. Lo que pasa es que me parece que ellos también van a poder dispararme desde aquí. Me da la sensación. Aún así. Qué hijos de puta, ¿no? Ah, sí, sí que me dejan. No podemos darles, ¿verdad? No. Qué bien. Este caminito de Belén. Vale. Caballeros. Hostio. Moveros porque virgen santa. Personaje. Que es un gran... ¿Qué es un gran qué? Escritor. Cojones. No, gran. Sí, sí. Ovidio. Época clásica. Las metamorfosis. Literatura. Heroidas. Literatura. Bueno. Nuestra civilización ha inspirado a un famoso autor que ha venido a nuestras tierras a crear grandes obras literarias. Sugiero que busquemos un sitio para albergar estas obras maestras de inmediato. Muy bien. Producción en Nagoya. Vale. Necesitábamos enviar a Fortaleza urgentemente un constructor. Así que es lo que vamos a hacer. Sin más. Producción en Fortaleza. Que fijaros cómo está la cosa de mal, ¿eh? No levanta cabeza Fortaleza, macho. Y mira que tiene un buen terreno. No levanta cabeza. Bien. Vamos a ver. 18 turnos, tío. Pero... Por cierto. A ver. Quería mirar. Quería mirar. La política. Gobierno. Aquí es, ¿no? Sí. Quiero mirar. Desbloquear. ¿Cuál es? Teocracia. O república clásica. Desbloquear por 100 de oro. Pues lo desbloqueamos. República clásica. Bueno. El caso es que 100 de oro tampoco era mucho. Vale. Quiero cambiar. Porque... No. No va a ser posible, ¿no? 50 de producción para asunir cuerpo a cuerpo. Y distancia de la edad media y el renacimiento. Pues esto ya no nos sirve. Las victorias. Edad media y renacimiento. Descuento en todas las mejoras de unidades. Edificios defensivos. El rendimiento obtenido. Saquear se duplica. La ciudad. Más uno al movimiento si el turno comienza en territorio amistoso. Más uno a servicios para ciudades con una guarnición. De dicho distrito. Con campamento. Cabería pesada en épocas antiguas y clásicas. No, tío. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta. No sé si poner esta. 100% a producción por unidades navales. Joder. Épocas antiguas y clásicas. Esta creo que aún la puedo mantener. Porque las carabelas y eso creo que es de época... Vamos a ver. En un momento vamos a cambiar esto. Y vamos a mirar. Época del renacimiento. Sí. Época clásica. No, coño. Esto no es... Joder. Aquí. Clásica sería... Medieval. Renacimiento. Carabela. Fragata, sí. Todavía las mantenemos. Incluso el mosquete. Y la caballería ya es en era industrial. Vale. Así que necesitamos sacar cartas rojas, ¿eh, chavales? Cartas rojas. Necesitamos... Cartitas rojas. Bueno, vamos a ver. Elegimos producción. ¿Dónde? En Río de Janeiro. Mira tú. Vamos a seguir... Amurallando. O un currito. No. Joder, macho, tío. Bendito los turnos, ¿eh? Por Dios. Creo que me voy a poner la muralla. Yo creo que va a ser lo mejor para empezar. Elegimos producción también en candy. Reparamos. Seguimos reparando cositas. Órdenes. Vamos a verle andar. Vamos a verle. Míralo, míralo, míralo. Con su cuadernillo rubio. Míralo. Bien. Debe ocupar un distrito. O una maravilla con un espacio libre del tipo adecuado de gran obra. ¿Tú tienes? No. ¿Tú tienes? No. ¿De dónde están mis...? Yo tenía por aquí... Distrito. Esto es otro distrito. Esto es otro distrito también. No. Ya no me vas a dejar a que no. Me cago en la leche. Vale. Tiramos para arriba. Joder. La madre que los parió, ¿eh, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede mover de aquí? Joder. Vale. Aquí teníamos... Para hacer... Tenemos solo uno. Así que esto lo voy a dejar porque tenemos ya solo uno. Voy a hacer aquí una serraría. Un aserradero, perdón. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, aserradero. Que te crió. Y tenemos que construir aquí también curritos, ¿eh? Ah, no. Tenemos aquí curritos. Vale, perfecto. Bien. Siguiente turno. Yo creo que sí. Sí. Ya, siguiente turno. Por cierto, ¿dónde tengo yo el barco mío? Este se está yendo. ¿Dónde estás, tío? Estás por aquí, ¿verdad? La Virgen Santa, ¿dónde estás? Anda, mira tú qué bien. Mira lo que nos ha encontrado aquí, ¿eh? ¡Hala, hala! Ponte Gocho. A subir experiencia. Pasamos turno. No, no, espera. Le está disparando. Tercera. Cuarta. Mira, qué solísimos acá. Mira, no me han disparado al barco. Lo que me parece fenomenal. ¿Quién falta, tío? ¿Tú faltas? Venga, tú... Salta el turno. Venga, seguimos. ¡Seguimos! Que esto no avanza. Vale, ahí están, yo creo, gastándose la pasta ya. Espérate, ellos me tiran una piedra y yo les voy a pegar un bombazo que se va a cagar hasta la perra, tú. Del bombazo que se va a llevar. Pues muy bien. Órdenes. Aquí, por favor, poneros delante, que yo os vea. Órdenes. Vosotros, mirad. Aquí me decís una serradera, pero yo quiero que vengáis aquí. Esto está saqueado, ¿verdad? Sí. Y vosotros, pues está clarísimo lo que va a suceder aquí. Bombazo. ¡Voma! Ya os dije que... Estos son la hostia. Ya es censo, además, ha llevado. Bien, aquí hazme... Eh... Unos barquitos pesqueros. Para que no se me mueran de hambre. Básicamente, también hay de acurritos ahí. Y tú, muchacho, sigue aquí reventando la pana. Vete dejándomelo fácil para cuando llegue. Hostia, el daño que le hace. ¿Cómo le baja eso, eh? Venga, tú sube también de experiencia. Por cierto, tenía un nivel. ¿O no? Ahora sí. Sí. Vale, siguiente turno. Puede ser. No puede ser. ¿Tú qué pasa? ¿No mueves? Hombre. Chiquitín. Tendrás que mover, digo yo, ¿no? A ver. No me quiero meter ahí. Vamos por aquí. Me decía pasaturno. ¿Sabes qué pasa contigo? Que no te mueves o qué. Vale. Bien. Bueno, ahora creo que sí. Este desgraciado con la mierda de la religión. Vale. Perfecto. Ya tenemos más movimiento. Vamos a subirlo. Me están bloqueando estos desgraciados. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ya sí? No, ¿verdad? ¿Y si te meto aquí? Aquí sí. Aquí sí. Sostuve un puñado de arena y se lo enseñé pidiendo tantos años como granos había en el montón. Qué insensatez. Olvidé pedir que fueran años de juventud. La metamorfosis. Ver grandes obras. Anfiteatro. Kioto. Templo. Río de Janeiro. Ah, vale. Y el palacio en Kioto. Vale. Perfecto. Cuatro de cultura y cuatro de turismo. Qué sueño. ¿Siguiente turno? No. ¿Por qué? ¿Puedo pegar a nadie? No puedo pegar a nadie. ¿Vosotros qué macho? Vale. Siguiente turno. Venga, venga, venga. Rapidito. Mira. Cada vez que dispara el barco a Kutriba. Kutri... No. Kuritiba. ¿Kuritiba? Coño. Kuritiba. Sí. Se queda solísimo, eh. Sí, ya sé que nos ha pegado. Aquí tenemos un ascenso que os vamos a poner ya. Botín. No, quiero esta zona. Esta zona me interesa. Vale. Producción en Kioto. Y ya me pides... ¿Qué me pides? Gran biblioteca. Sí. Son 25 turnazos. No. Un comerciante antes de nada. Eso es. ¿Ha ascendido alguien? Sí. Esta señora. Esta señora. Vamos a... Vamos a... Voy a meter el camino. Estáis ya, ¿no? Vale. Pues... Nada. Te quedas ahí fortalecido. Vosotros... También. Yo creo. Pasamos turno. A ver. ¿Quién coño? ¿Es este o qué? No sé. Bueno, vamos para allá. Vamos a ponerlo delante de los cañones. Vale, mira. Mira lo que estoy viendo ahí. Mirad lo que estoy viendo ahí. No me importa que me dispare. No me importan que me disparen. Porque lo que quiero es destruir sus unidades. Y eso vamos a hacer. ¡Hala! Una catapulta menos. Hay que dominar esta parte del mar. Vale. Caballitos, caballitos. Uno, uno. Dos. Mira, te vas a quedar aquí. Y vas a abrir ahí. A ver qué sale por aquí. Me parece que no tienen más ciudades que esta ya. Vale. Demole. Demuéleme esto. Fíjate los ninjas. Mosquete. ¿Dónde? A tú. Vale. Ahí. Fortificado. Producción. Candy. ¿Está más grande o me lo ha parecido? No, no. Yo creo que no. Muralla antigua. Un puerto. Con un puerto creo que me bajaban los turnos. Pero vamos a hacer la muralla. Son ocho turnos. Y la verdad es que viene... La muralla es Dios. Básicamente. ¿Qué tenemos por aquí? No puedes. No puedes. Bueno. Siguiente turno. Venga, vamos. Vamos que no vamos. Curitiba. Puede que sea hoy el día que Brasil se vaya del juego. Que básicamente es el objetivo que tengo. Me han atacado. Pues muy bien. Estos también me atacan. Me han hecho bastante daño. Vale. No debería de preocuparme demasiado. Los piqueros sí me preocupan. Vale. Perfecto. La pena es que no llego. Vamos a ver. Cañón. Reviéntame eso. Fuera. Y a ver si con estos puedo acabar con los... Sí que puedo. Pues estos. Que me revientan bastante los caballos. Fuera. Muy bien. Vosotros pues a lo vuestro. Ya no podéis más. Pues eh... Avanti. Avanti. ¿Qué es esto? ¿Plata? Sí. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Premio. Mira, te vas a llevar dobladita. Vamos a matar a este primero que está solo. Muy bien. Vosotros... Sí, claro. Ahora me hacéis la... Mejor a la granja. Sí, sí. Coño, que me pica la gris, tío. Bien. Pues está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Están todos rotos ya, eh. No es por nada. Mira, mira cómo le va a bajar eso. Mira. Pero mucho, mucho. ¿Tenemos cañón? No. No tenemos cañón. Vosotros estáis bastantes hechos polvos. Curaros un poquito. Y siguiente turno. Madre mía, cómo se la he liado con el barco. El barco, menudo roto, de hecho. Oye, pues esta ciudad está bastante ya... Bueno, no es gigante, pero... Y tiene muchas cosas, eh. Tantos tipos de distritos, tus ingenieros... Ingeniería civil. Un error que solemos cometer cuando tratamos de diseñar algo a prueba de tontos. Es subestimar la ingenuidad de los tontos de verdad. Qué gran verdad, eh. Vale, no, estamos bien así. Producimos con Nagano. ¿Qué me dices en Nagano? ¿Qué quieres? ¿Un teatro, Nagano? ¿Un Chichen Itza? Yo creo que lo que quiero es el Nagano. Estamos aquí con muy pocas tropas. Como le dé a alguien por venir me van a poner la cara como un pan. Y eso pues... No es bueno. Un taller más dos a producción más uno para ciudadanos. Un punto gran ingeniero. Estamos de servicios en menos uno, eh. Cuidado. Van a hacer el teatro. Vamos a hacer el teatro. O hacemos el complejo de ocio. Vamos a ver. ¿Cuál me vendría bien? ¿Cuál me vendría bien? Yo creo que este... Podría ser un buen sitio. Aunque si lo ponemos cerca de todos estos. Quizás. No, pero es que cerca de qué? Aquí no. Lo voy a poner aquí. A la de las pirámides. O aquí. Venga, aquí lo voy a poner. No, espera. Busca pluvial. Pues tío, pues aquí. Venga. Por saco. ¿Dónde elegimos producción? En Nagoya. Y me pides... Joder, con los teatros, tío. Qué pesados. ¿También quieres tú un chichenisa? Oye, mira, un espía. Podríamos empezar con el tema de los espías. Podría ser. Vamos a ponerle un teatro, anda. Vamos a ponerle un teatro. Más uno, más uno. Más uno, más uno. Te toco. Vale, ya sé que ha subido de nivel. Necesita más servicios. Sí. Fukuoka también. Joder, Nacho. Vale. Veniros a la fortaleza. Directamente aquí. Dios bendito. La de turnos que hay que pasar. Uy, cerro. Tenemos. ¿Qué coño? ¿Qué dices tú, loco? Ovidio. Ovidio. ¿Cuántas tienes de estas, tío? Vale. Habíamos dicho que teníamos también uno en Río de Janeiro. Y otro... A ver, ¿eso dónde coño se ha mirado aquí? Vale, ya no lo sé. Pero sé que en Río de Janeiro teníamos una. Así que... Pues vente a Río de Janeiro, compi. Venga. Ovidio. Vale. Dispara ahí. Otra más. Otra más. Fenómena. ¿Qué me pides? Aquí en leche no me pides nada, tío. Ni aquí en salidre tampoco. Me resulta curioso. Si tú crees que el aserradero o estas granjas es lo mejor... Ya, pero la leche... Ganado, ¿por qué no? A ver, voy a mirar. Rendimiento. Comida, producción. Comida... 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 Comida, producción... No, esto no es. Al fin y al cabo da igual, ¿no? Comida sola, ¿no? Bueno, si tú me dices que aquí una granja es guay... Venga, yo te hago caso. Dame una granja, venga. Voy a quitar esto ya. Vale. Vamos a reventar Curitiba. No debería ya de aguantar demasiado. La verdad... No, primero... Vamos a acercar el cañón todo lo que podamos. Yo creo que desde aquí ya le pegamos el pelotazo. Sí. No. Hostia, tú. Pensaba yo que ya desde aquí le pegamos el pelotazo. Vale, pues venga. Y si igual con esto ya lo hemos ganado. Pues parece que no. Pero la barra de salud está reventadísima ya. Vale. Nos fortificamos. Y pasamos al siguiente turno. Sí, hombre, sí. Claro, claro. ¿Algo más que me quieras regalar? Fuera. Vete de mi vista. Está haciendo el capítulo largo, pero quiero terminar con lo de Curitiba. Bien. Ya tenemos a... No, no lo tenemos. Es que hemos terminado aquí. Vamos a ver. Necesitamos... Un camino a fortaleza. Otro camino a Candy que va a ser el primero. Te tocó. Aunque perdamos dinero, no importa. Necesitamos el camino. Vamos. Comenzar ruta. Otro gran personaje. La Virgen de Dios, macho. Gran... Después del Renacimiento, ¿qué coño eres tú? Gran mercader. Joder. Giovanni de Medici. Perfecto. Y tú... Centro comercial. Pues, chico. Ya estás tardando. Dos espacios para grandes obras. Muy bien. Perfecto. Vale. Tú sigue poniéndote aquí morado, chiquillo. Todos estos. Aquí. ¿Subes de nivel o qué? Yo creo que ya te toca, ¿no? No, no te toca, no. Vale. Vale. Sí, ya me está diciendo que el salitre. Venga, anda. Vente para el salitre. Cañonazo que te parió. Esto lo ha tenido que reventar, pero bien. Cañonazo que te parió. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde vais, bastardos? Bueno, si lo consigo, si los gano, creo que me los llevo de todas formas. Joder, macho. Se está quedando suelísimo, ¿eh? El barco. ¡Ah, lo ha reventado vivo! Ven aquí, majo. Y ahora sí, yo creo que ya está listo esto, ¿eh? Sí. Se acabó. Adiós, Brasil. Que Dios me conceda estos últimos deseos. Paz y prosperidad para el Brasil. En otro futuro, chico. En otro futuro yo también te lo deseo a ti. Que tengáis en Brasil todo eso. Paz y prosperidad. Adiós. Tu devoto pueblo cree que tu gobierno es una bendición de los poderes divinos. Tu progreso hacia derecho divino ha avanzado considerablemente. Esto está echando, como siempre, humo para aburrir. ¿Conservamos ciudad? Claro. Bueno, chicos. Pues finalmente, los brasileños han sido derrotados. Y con esto acaban las guerras. En el capítulo de hoy. Pero no os preocupéis. Porque pronto manejaremos el asunto para que sigamos las guerras. Queremos una victoria por dominación. O esa es mi intención. Así que pronto las volveremos a tener. Nos mantendremos unos... No sé si un capítulo o dos a flote. Para sacar cosas, investigar, construir, mejorar. Y después, aunque nos den felicismo, iremos a darle cera. A no ser que nos declan en la guerra antes. Que seguramente pase. Por mi parte, chicos. Ya sabéis que es todo un placer. Darle un buen like si os está gustando la serie. Yo creo que está muy entretenida. Suscribiros al canal si es que no lo estáis todavía. ¿Y qué voy a contaros, chicos? Pues nada más. Que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Y hasta otro ratito, chicos. Vámonos al canal. Oye. Vámonos al canal. ¡Gracias!